Un momentico ahí la cámara porque efectivamente la señal está como un poquito bajita. Entonces, lo que les estaba diciendo es que la idea es que vayan a hacer las actividades a medida que se van poniendo, porque si no les va a quedar muy difícil después subir todas las actividades. Hoy vamos a dejar otra actividad porque vamos a hablar de los tipos de alcoholes y de la nomenclatura de alcoholes y ahí quedamos con alcoholes porque necesitamos avanzar en otras funciones químicas. Entonces, ¿pueden presentarlo todavía? Sí. ¿Lo pueden presentar la primera y la segunda? Sí. Las personas que tienen su excusa, no hay ningún problema. Presenta la excusa, me presenta la actividad. Espero que más tardarme la presenten mañana, por favor, para que se pueda dar el registro, ya que siempre se da un tiempo estipulado. Después de una incapacidad o alguna situación que hubiera ocurrido, junto con esa excusa, pues usted me envía la tarea, me la puede incluso enviar en la misma. Usted adjunta su tarea y la excusa la pone ahí y ya. No hay problema, con eso yo reviso y ahí mismo me acuerdo de que usted pues tiene esa excusa y le califico la tarea pues normal. Sin embargo, lo que les digo, espero que ya el día de mañana ya tengan, ya estén al día con todas las actividades. ¿Dudas con respecto a lo que fue la última actividad? Ahora, algo importante. Ustedes de pronto, algunos no tenían los materiales, entonces hubo una persona que por ejemplo no lo pudo hacer y me envió también el dibujo en 3D válido. ¿Sí? ¿Qué era lo interesante? Las personas que pues lo pudieron hacer, pudieron manipular, entonces obviamente la estructura va a ser mucho más práctica en su conocimiento, pero si no, pues no hay problema. Usted lo envía en 3D, pero envíe la actividad, por favor. ¿Sí? Tenían muchas formas de hacerlo, con plastilina, si usted quiere con gredas, las esferas de ecopor, bueno, habían varias opciones. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? Nadie. Listo. Entonces vamos por acá en los tipos de alcoholes para que por favor usted esté atento. Entonces vamos a encontrar principalmente 3 tipos, el primario, el secundario y el terciario. Lo voy a escribir por acá. Primario, secundario, para que usted vaya tomando sus apuntes, por favor. De igual forma, la actividad de hoy pues tiene que subir sus apuntes, primario, secundario y terciario. Vamos a ponerle un poquito más de espacio. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué átomos están presentes en los alcoholes? Elementos. Díganmelo ustedes, por favor. Ahí están viendo el tablero, ¿verdad? Listo. ¿Qué tipos de elementos hay en los alcoholes? Chicos. ¿El hidróxido? Ok, el hidróxilo. Muy bien. Sería, y que esa es una molécula. ¿Y qué elementos componen a esa molécula? El hidrógeno y el... No es el agua, no sé si estoy bien. El H2O. Recuerda que del agua se derivaba, pero es OH. Entonces, oxígeno e hidrógeno. ¿Y qué más tiene un alcohol? Carbono. Excelente, sí señora. Entonces, vamos a poner aquí dos átomos de carbono, ¿bien? Y ponemos acá en este lado, vamos a poner por acá el grupo hidróxilo. Y todos los demás, recuerden que el carbono debe estar saturado con cuatro enlaces. Es decir, que ustedes van a tener que poner hidrógenos en todos los demás lugares. Acá yo lo puse de rojo, pues para que pudiéramos hacer la distinción, que es otro tipo de enlace. Pero ustedes ya saben que nosotros codificamos, o bueno, ahí está la codificación, de que el oxígeno es el rojo, el hidrógeno es el blanco, y el gris o negro va a ser el carbón. Entonces, esto es un alcohol primario. ¿Por qué es un alcohol primario? No sé si ustedes vieron las cadenas carbonadas en los alcanos, alquinos y alquinos, en donde nosotros revisamos qué tipo de carbono es. Me devuelvo un poquito. Entonces, tenemos aquí un carbono, una cadena de carbonos. Este carbono es de tipo primario. ¿Vieron los tipos de carbono? Sí, no. Chicos, ¿vieron los tipos de carbono? Sí o no. Porque de eso sí es importante para que podamos... puedan trabajar. ¿Sí lo vieron o no? No, profe, ya vete, no. Bueno. Listo, no hay problema. Entonces, esos tipos... ¿Vieron esta estructura en la que estoy? Acá... Esta estructura. ¿Listo? Entonces, acá revisamos y vamos a tener... Aquí no me alcanzó, pero hacia arriba hay otro carbono. Lo hice muy arriba. Y tenemos... Este carbono sería un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido a un carbono directamente. A un carbono directamente. Claro, está unido a un, dos, tres, cuatro carbonos, pero directamente que vaya en esa secuencia solo a uno. ¿Cierto? Entonces, esto sería un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido simplemente a un solo carbono. Ahora, si yo miro, este carbono que está acá arriba, sería un carbono que... Sería secundario, ¿no, profe? En este caso sería primario también. Porque recuerda que está unido directamente solo a un carbono. ¿Listo? Solo a uno. Entonces, en este caso sería primario. En este caso sería primario también porque solo está unido a un carbono. Y este también sería primario porque está unido directamente solo a un carbono. Que esté unido, que esto sea una secuencia, es diferente. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo por acá. Entonces, tengo... Voy a poner por acá más carbonos. En este caso, ¿este carbono es de qué tipo? Primario, hay cuatro, ¿no? Porque tiene cuatro enlaces. Entonces, tiene primario, secundario, terciario, cuaternario, dependiendo de los carbonos que están unidos inmediatamente antes a él o después de él. ¿Listo? Entonces, ¿este de qué tipo sería? ¿Secundario? Primario porque está unido directamente a uno. ¿Sí? Este. Este sería primario. No, este sería secundario. Secundario. No entiendo. No entiendo. Sería secundario, tranquilos. Secundario, ¿por qué? Porque está unido directamente a este carbono y a este carbono. ¿Sí ver? Está directamente unido. Él es el eslabón de la mitad de ellos dos. Entonces, él sería un carbono secundario. Voy a ponerlo por acá, de rojo. Este sería secundario. Este sería primario. ¿Este sería de qué tipo? Central, profe, no sé. No, hay primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cuál? Terciario. No, terciario. ¿Por qué terciario? ¿Cuántos carbonos están unidos directamente a él? O sea, que va en secuencia. ¿Qué es el primario, no, profe? Dime, no te entiendo. Primario. No, porque no está directamente unido solo a un carbono. Directamente. ¿Secundario? Secundario, sí, señor. Muy bien. ¿Por qué secundario? Ay, espero que... Secundario, porque tiene este... Aquí está unido a este carbono y está unido a este carbono directamente. Solamente se encuentran los carbonos, o sea, el carbono que esté unido. Más, no sé, o sea, yo pensé que se contaban los tres. No, no, señor. No, ahí los que estamos contando son los que están directamente unidos a él, que tienen esa relación, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. En este caso sería uno que está por el lado de arriba y dos el que está por el lado de abajo. Solo serían dos carbonos. En este caso, este carbono que está aquí en el centro, ¿de qué tipo sería? Carbono único que está aquí en el centro de todos los carbonos, ¿no? Carbonos, digo. No. Estamos hablando primario, secundario, terciario o cuaternario. En este caso, este carbono sería ¿de qué tipo? Primario, cuaternario. Cuaternario, sí, señor. Por ahí el que, o las personitas que lo dijeron. Cuaternario, ¿por qué? Porque está unido a este carbono, uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Por lo tanto, sería un carbono cuaternario y todos los demás que están acá serían primarios. Uno, sí, primario, primario y primario. ¿Por qué? Porque están unidos a un solo carbono directamente. ¿Sí es claro? Vamos a hacer, ¿por qué nos faltó uno? Por acá. Voy a hacer. ¿Listo? 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 Por favor, vamos a mirar a ver entonces qué tipos de carbonos hay en esta estructura. Este, este que estamos por acá. De hecho, pues podemos empezarlos a enumerar para que sea para ustedes mucho más práctico. Entonces, voy a ponerles en color verde la enumeración. Uno, dos, recuerden que siempre estamos enumerando las cadenas, tres y cuatro. ¿Listo? Entonces, este que es una ramita, no lo cuento como carbono cinco porque tengo la cadena, se cuenta en esa secuencia. Y este carbono ya no estaría, digamos que si voy en un solo trazo, voy a tener que levantar la mano y la cadena no se levanta la mano porque yo tendría que entonces devolverme y hacerlo así y no es la idea. La idea es que sea un trazo continuo, ¿listo? Sin levantar la mano en ese caso. Entonces, sería carbono uno. Reviso que la cadena carbonada sea la cadena más larga y lo que me queda por fuera de esa cadena voy a llamar los ramitas, que son las ramificaciones o los radicales. En este caso voy a tener aquí un radical, un metil porque es de un carbono. Entonces, el carbono número uno. Ahora, ¿por qué empecé por aquí a enumerar? Porque puedo empezar por este lado. Porque el carbono debe, el radical debe tener el número más bajo posible. Es decir, si yo empiezo por acá, le daría en el carbono dos. Está la ubicación. Bueno, pero si yo lo empiezo por este lado, sería uno, dos y tres. Ya no sería dos metil, sino sería tres metil y no me sirve. Debo darle el número más bajo posible. Eso es. Profe, pues se comienza a contar desde dónde está el metil, bueno, el carbón, ¿no? Es donde está más cerca, la punta de está más cerca. Exacto, exacto. Simplemente estoy haciendo ese repaso de los carbonos, de los alcanos, alquinos y alquinos, de lo más sencillo. ¿Para qué? Para que puedan entender esa parte de los alcoholes. Entonces, vamos por acá. En este caso, el carbono número uno es primario, secundario, terciario o cuaternario. Primario, profe. Primario. Primario, excelente, sí, señores. El segundo carbono, carbono número dos, ¿es qué? Secundario. Terciario. Terciario, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene uno, dos y tres. Por lo tanto, sería terciario. Excelente. El carbono número tres. Segundario. 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 Y en el carbono número cuatro. Primario. Primario. Primario, muy bien. Y el radical metil. Primario. Primario, excelente. En cada uno de esos hacemos como un circulito de primer orden, ¿sí? De grado. Sino que por este medio, pues, me queda un poquito más complejo, pero ahí se las estoy tratando de hacer. ¿Listo? Entonces, ¿quién no entendió esto? Por favor, levante la mano para poder avanzar con respecto a la explicación de los tipos de alcoholes, si es primario, secundario o terciario. Levante la mano, tranquilo, tranquila. Vuelvo a explicar de pronto dónde se quedó enrolladito ahí en esa información y avanzo. Preguntas, levanten mano, por favor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, voy a avanzar. Con respecto a esto, pues, debo tenerlo en cuenta para saber de qué tipo de carbono es. Entonces, el alcohol primario, pues, es primario porque está unido a un carbono primario. Entonces, en el caso del alcohol secundario, ¿qué sería? ¿Qué podrían decirme ustedes? Según lo que ya se comprendió. Bueno, por acá entonces voy a hacer un alcohol secundario. En este caso, tendríamos carbono, carbono y carbono. Y en este lado, voy a poner el grupo hidroxilo. Todos los demás van a llevar hidrógeno. Recuerden poner cuatro enlaces en cada uno. ¿Cómo lo puedo saturar? Con hidrógenos. Eso sería saturarlos. ¿Listo? En este caso. ¿Por qué sería secundario este alcohol? ¿Quién podría decirme, por favor? Pues, según yo, profe, porque tiene más carbonos. No, señora. Recuerden lo que les acabé de explicar en este. Con los carbonos verdes. Pero gracias por tu intervención. ¿Quién más podría decirme por qué ese alcohol es secundario? Porque un carbono tiene dos enlaces directos. Ok. Porque el carbono. Entonces, para que ustedes puedan escribir. ¿De qué depende el tipo de alcohol? Al carbono que esté unido el hidroxilo. Escribando, por favor. ¿De qué depende? Acá lo voy a poner. Del tipo de carbono al que esté unido. ¿Qué quiere decir? Que si el carbono es primario, pues, él va a estar ubicado. El tipo de alcohol sería primario. Si el alcohol, el hidroxilo, está ubicado. Este unido. Perdón, porque aquí me hizo falta una cosa. El grupo hidroxilo. Entonces, dependiendo de eso, es el tipo de alcohol. Bueno, si está unido a un carbono primario, es decir, que solo tiene un carbono unido directamente a él, el alcohol será primario. Pero si el carbono al que está unido, el grupo hidroxilo, recuerden OH, voy a ponerlo por acá, OH. En ese caso, será un secundario, un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque está unido al carbono secundario. En este caso, vamos a mirar, vamos a revisar el otro ejemplo. Entonces, ¿alguien podría decirme cómo sería el alcohol terciario entendiendo lo que expliqué anteriormente? ¿Y lo que ya está escrito acá? ¿Alguien que lo quiera intentar? No importa que quede mal y ahí vamos revisando de dónde están, de pronto dónde están los errores. ¿Ninguno se anima? Pues, ¿tendría más hidroxilo? Ok, no, no es que tengan más hidroxilo. El hidroxilo, ¿señora? O pues, que estén más unidos, ¿no? No, es que estén más unidos. Voy a volver, voy a hacer este tercero y prepárense para la pregunta, la siguiente pregunta, porque la idea era esta. Sin embargo, muchísimas gracias. Entonces, por acá, terciario, no refiere al número de carbonos que tenga en total la estructura, sino dónde está ubicado. ¿Listo? Entonces, yo por acá voy a hacer estos carbonos. Entonces, si usted visualiza acá, ¿en qué carbono dejé el grupo hidroxilo? ¿En el terciario? En el terciario, exacto. Lo dejé en el carbono terciario. Por lo tanto, es un eco-terciario. ¿Listo? Todos ellos van a tener hidrógeno. Todos los que están acá. ¿Listo? Todos estos son hidrógenos. ¿Listo? Todos ellos son hidrógenos. Entonces, como él, ¿qué tipo de carbono es? Este, ¿qué tipo de carbono es? Vamos a enumerarlo. Uno, sería por acá. Voy a ponerlo de amarillo. Uno, dos, y tres. ¿Qué tipo de carbono es este? El carbono primario. Primario, muy bien. ¿El carbono número dos? Terciario. Muy bien. ¿Y el carbono número tres? Primario. ¿Y el carbono, el radical metil que está encima del carbono dos? Primario. Muy bien. Listo. Entendiéndose eso, si se dan cuenta, el carbono en el que está ubicado el grupo hidroxilo es terciario. Por lo tanto, el alcohol se convierte en un alcohol terciario. ¿Sí fue clara esa instrucción? Sí, profe, ya entendí. Listo, Lisette. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, ¿por qué no hablamos de un alcohol cuaternario? Explíquenlo ustedes. Pregunta de análisis del día. ¿Por qué no podríamos hablar de un alcohol cuaternario? Profe, una pregunta, ¿se puede poner la ramita en otro que no sea en el del centro, por decirlo así? Sí, claro, dependiendo, digamos que en este momento por la facilidad de pronto del espacio y del tiempo, por eso hice estos cortos, pero podemos tener alcoholes de 8, 9, 10, 15, 18, 20 carbonos, y ubicamos el alcohol en el lugar que corresponda según si es primario, secundario, terciario o dependiendo del nombre. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de un carbono, de un alcohol cuaternario, si sí existen los carbonos cuaternarios? Estefanía, puntos suspensivos, ¿qué piensas tú? Estefanía. ¿Por qué no hay carbono, me dice? Porque no hay un carbono enlazado con 4 más. ¿Con 4 más qué? Un carbono no está enlazado con 4 carbonos, porque no podrían estar enlazados con 4 carbonos, si el carbono no, pues podría estar enlazado con 4 carbonos. Pero siga por ahí, Estefanía. Siga por ahí la respuesta. ¿No te sirve el micrófono, Estefanía? Ah, ok. Listo. Bueno, ¿alguien más que de pronto quiera ayudar? ¿Qué está diciendo, Estefanía? Que no podría estar, porque no podría estar enlazado con 4 carbonos más. ¿Por qué no podría estar enlazado? Alguien que termine eso que su compañera escribió, expresó. ¿Por qué excedería la ley del octeto? Bueno, tiene que ver parte con la ley del octeto, Paula, sí. No sé si hay alguien más que de pronto tenga alguna otra contribución a esta respuesta del tipo de alcohol, porque no existiría un alcohol cuaternario. Sí. Bueno, en efecto, como nos dijo Estefanía, no pueden haber 4 carbonos unidos, porque el carbono solo puede tener 4 enlaces. Y si cada enlace está con un carbono, pues no podría ser, no podría unirse el hidroxilo. ¿Por qué? Porque serían 5 enlaces. Y el carbono solo soporta 4 enlaces, gracias a la ley del octeto, que no se fija, que solo puede tener, pues la idea es tener 8 electrones de valencia. Y al completar su valencia, por lo tanto no podría tener 5 enlaces, solo soporta máximo 4 enlaces. Entonces, si le ubico, por ejemplo, si le ubico por acá, negro, si le ubico por acá un quinto carbono, sí, un cuarto carbono, 1, 2, 3, 4, quedaría con 1, 2, 3, 4 y 5. Y no puede tener 5 porque es un error y debemos tener en cuenta la ley del octeto, la parte de los electrones de valencia. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso último que expliqué? Estefanía, ¿ya ha quedado más completa tu respuesta? ¿Ya fue más claro? Escríbeme ahí por el chat. ¡Listo! Y había otra personita. ¿Quién fue la persona que me dijo la ley del octeto? Yo, Paula, Listo. Paula, ahora es un poquito más complejo el panorama de por qué no podríamos tener alcoholes cuaternarios. Paula. Señora. Que sí, ya es más claro porque no podríamos tener un alcohol cuaternario. Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, partiendo ya, espero que ya todos tengan sus apuntes de el tipo de alcoholes. ¿Listo? Ahora, algo importante con respecto a lo que hablábamos de las propiedades físicas y químicas. En este caso, quiero saber cuál de ustedes, bueno, cuál de esos alcoholes creerían ustedes que necesita mayor energía para quitar ese alcohol, ese grupo hidroxilo. Primario, secundario o terciario. Por lo tanto, estaríamos hablando de un punto de ebullición más alto. ¿Por qué, Estefanía? ¿Por qué el terciario? ¿Y si hay alguien más que quiera responder? Bienvenida a la respuesta. ¿Por qué necesitaría? Acá me dicen que el terciario. La pregunta es... Sí, señora, efectivamente. Digamos que todos van a tener enlaces. Todos. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que es... El tipo de carbono donde... Esta que va a necesitar que se rompan más enlaces de carbono. Va a necesitar mucha más energía y... Alcohólico. Profesor, ¿se escucha todo un trabajo? ¿Aquí ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ok, listo. Gracias. Entonces sí voy a mantener la camarita apagada por ese motivo. ¿Hasta dónde escucharon? Porque es que sí, de pronto se perdieron de esta información, no sé. ¿Hasta dónde escucharon? Sí, ya todo bien. De los tipos de alcoholes ya. Ya quedó todo súper claro. ¿Y quedó claro lo de la energía? ¿Cuál sería? ¿Por qué necesitaría el alcohol terciario mayor energía para romper sus enlaces? ¿Quedó claro? Ok, listo. Entonces, lo que les decía es que al tener los carbonos van a ser mucha más atracción entre ellos, van a tener un enlace más sólido, lo que va a representar un mayor incremento de energía. Y al tener un incremento de energía, el punto de ebullición va a ser más alto para romper esos enlaces. Y al tener un punto de ebullición más alto, el tiempo de alcanzar ese punto de ebullición va a tardarse más. ¿Por qué? Porque se va a necesitar más energía y de un sistema que tenga una temperatura de 0 o 3 grados Celsius, pues al alcanzarlo, por ejemplo, hasta de 12 a 18 a 40 o 50 grados Celsius, pues se va a demorar más el de 50 grados Celsius, gracias a que su relación de carbono-carbono va a ser mucho más fuerte y se va a requerir más energía. ¿Ahora sí está claro? Sí, profesor. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos con la nomenclatura. Listo. Entonces, en la primera parte les estuve abordando un poquito con respecto a cómo se nombra, ¿no? Primero reviso la cadena principal y queda en la cadena principal, entonces vamos a ponerlo por acá. Voy a poner aquí como los puntos. ¿Listo? Enumerar, bueno, determinar primero. Determinar la cadena principal. Después de determinar, espero que puedan escribir todo eso, estos pasos, para que cuando vayan a hacer sus ejercicios, pues se puedan orientar más fácilmente. ¿Listo? Después de determinar cuál es la cadena principal según lo que hicimos antes, ¿qué fue lo siguiente que yo hice con los colores? ¿No lo recuerdan? Profe, no escuché la pregunta, qué pena. Después de determinar cuál era la cadena principal según cuando les expliqué ahorita de los tipos de alcoholes, ¿qué fue lo otro que hice? ¿Qué fue lo segundo que hice? Puedes mencionar, es por primario, segundo y tercero, ¿no? No, lo que hicimos, poner el numerito, sí, Estefanía. Enumerar, ¿listo? Lo que hice fue poner número, determinar o, sí, enumerar. Enumerar la cadena principal. Ay, principal. ¿Listo? ¿Por dónde inicio? Se inicia por la parte más cercana al grupo hidroxilo. Aquí, ¿qué es lo que cambia, chicos? Aquí es importante que usted pueda entender, antes estábamos revisando el radical de metil o metano, ¿cierto? Bueno, de metil, exilo, bueno, dependiendo del número de carbonos que hubiese ahí relacionado. En este caso va a tener más importancia el grupo funcional. En este caso, el grupo funcional es el hidroxilo, es decir, donde se encuentre el OH ubicado, ¿bien? Entonces, ahí es donde vamos a tener cuidado cuando pueden presentar situaciones en donde hay un metil en un lado igual el hidroxilo. Entonces, necesitamos tomar la decisión y la decisión se guía, se va a inclinar hacia el grupo funcional, en este caso el hidroxilo, OH, en donde se encuentra el OH. ¿Listo? Tercero, entonces, de ahí del tercero, pues voy a enumerar o determinar los nombres de los radicales, los nombres de los radicales que se encuentran en la cadena principal. ¿Listo? Como cuarto, creo que ya igual todos han revisado la numeración, ¿no? Entonces, ya comienzo en orden alfabético a revisar o a poner los radicales, teniendo en cuenta el número en el que se ubica dicho radical. Entonces, si tengo entre un propil, un metil y un butil, tengo esos tres en una cadena, metil, butil y propil. ¿Cuál iría primero para nombrarse? Butil. Butil, muy bien. Luego. Chicos, luego. Propil. Propil. Y por, no, propil no sería. Primero butil, estábamos butil, propil y metil. ¿Quién va primero? Me dijeron butil. Efectivamente va el butil. Luego del butil, ¿quién sigue? El metil, muy bien, Estefanía. Y por último tendríamos al propil, en orden alfabético, respetando los números. ¿Listo? Vamos por acá. Y, eh, quinto, se nombra la cadena principal. O, eh, con la, con el sufijo, es decir, lo que va al final. Sufijo, sufijo, ol. ¿Listo? Propanol, butanol, hexanol, eicosanol, un decanol. Sí, dependiendo, sí, dependiendo el tipo de cadena principal, el número de carbonos que tenga la cadena principal, vendría a ser el nombre y la terminación va a ser el all. ¿Listo? Entonces vamos por acá con ejemplo. ¿Listo? Gracias. 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 Chicos, ¿qué tipo de alcohol sería? ¿Primario, secundario o terciario? Primario. Primario, muy bien. Bien, sí, señor. ¿No? Según, siguiendo estas instrucciones, primero, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo determinar? Cadena principal, muy bien, Estefanía. Entonces, sé que la cadena principal es la más larga. Por lo tanto, voy a tomar en cuenta esta. ¿Listo? Porque si tomo esta, sería más corta. ¿Sí? Acá hay un carbono de más. Si estuviera hasta acá, pues puedo tomar por acá o puedo tomar por acá. Pero aquí hay una diferencia de dos carbonos y este sería un carbono. Por lo tanto, vamos a hacer ese lado. Ahora, lo segundo, enumerar la cadena principal. ¿Cómo la voy a enumerar? ¿Desde dónde hacia dónde? ¿Izquierda a derecha o derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Excelente, sí, señora. ¿Dónde está el grupo hidroxilo? Entonces, aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya hicimos el segundo, que es enumerar. Ahora, tercero, determinar los nombres de los radicales. ¿Cuáles, qué radicales se encuentran ahí? Bueno, pongámosle aquí un poquito más de... ¿El hidroxilo? Sí, señora, el hidroxilo es uno. Pero... Ah, no, pero en este caso no me sirve. ¿Radicales que se encuentran en la estructura? Los metiles. Los metiles, muy bien, sí, señora. En este caso tengo este metil y tengo este metil. Entonces, cuando son dos metiles, ¿qué debo hacer? ¿Dónde están ubicados? ¿En qué carbono? En el tres, perfecto. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué debo poner primero? Bueno, aquí... Ojo, aquí sería tres coma tres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los dos metiles se encuentran en el tres. Y si voy a decir que es un dimetil, yo necesito no dejar duda que el metil va en el mismo carbón. ¿Listo? Entonces, tres coma tres guión importante. El guión separa el número de la letra. Y entre números se separa por comas. Entonces, tenemos dimetil, tres coma tres dimetil, ¿qué? Que seguiría conforme a lo que les estaba diciendo hace un rato. Digamos, aquí no opera el orden alfabético porque, pues, no tenemos otro radical diferente al metil. Sino que los dos son metiles. Entonces, sería dimetil. Tres coma tres dimetil. ¿Qué sigue? ¿Se nombra qué? El quinto punto. ¿Qué se nombra? ¿El ol? La cadena principal con el ol. Es decir, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? Exacto, muy bien, Estefanía. Pentanol. ¿Listo? Aquí les pongo la P mayúscula para que usted reconozca que, ¿dónde se da el nombre de la cadena principal? ¿Listo? Entonces, les voy a poner todo en mayúscula, pero no quiere decir que usted tenga que ponerlo después en mayúscula. Si no es para que usted reconozca que este pentanol quiere decir de esta cadena principal y que termina en ol. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas con ese ejercicio? Profesora, ¿qué tú me puedes decir los de metil? Bueno, los de los tres del orden alfabético. Ah, ok. Teníamos tres radicales. Metil, propil y butil. Entonces, el orden sería butil, porque es con B, luego el metil, porque va por M, y luego propil, porque va por P, siguiendo un orden alfabético. ¿Listo, Lisette? Sí, vale, gracias, por favor. Bueno, con gusto. Listo. Vamos entonces a mirar entonces otro ejercicio. Vamos a nombrar los carbonos anteriores. ¿Listo? Entonces, cuéntenme ustedes, ¿cómo se nombraría el primero? Este alcohol primario, ¿cómo sería el nombre? ¿Cómo sería el nombre? ¿Cómo sería el alcohol primario? Chicos, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Tiene radicales? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Lisette? Ok. Están viendo en el tablero donde tengo tipos de alcoholes. ¿Sí? Listo. ¿Cómo se llama este primer alcohol? El alcohol primario, este que tenemos acá. Este, ¿cómo se llamaría este alcohol? Siguiendo las reglas que les di hace un momento. Etanol. Sí, señora, muy bien. Bien, en este caso, etanol. Tiene dos carbonos y en cualquiera de los dos, pues, va a aparecer el grupo alcohol. Entonces, si empieza por este lado, pues, sería el uno y por lo tanto no se discrimina que es uno. Y por el otro lado se haría, también sería uno, por lo tanto no se pone uno etanol. Pero sí es importante saber dónde se encuentra el alcohol. En este caso, podríamos dejarlo por acá. Guión uno, pentanol. Porque se encuentra en el carbono número uno. Para que ubiquen bien dónde se pone el grupo hidroxil. Secundario, este alcohol secundario, ¿cómo sería el nombre? Faltaría algo, Estefanía. Según lo que acabé de explicar. Recuérdalo. ¿Qué faltaría? Dos guión propanol. Muy bien, excelente. Dos guión propanol. Excelente. Y el terciario, ¿cuál sería este alcohol terciario? ¿Cuál es el nombre? Chicos, dos metil. Ay, un momento. Dos propanol. Sí, señora. Excelente. Esa sería. Ustedes son unos chicos muy inteligentes. Muy bien. Dos metil. Dos. Propanol. Importantísimo que siempre digan dónde se ubica el grupo hidroxilo. Porque pues a medida que la cadena va a ser más grande, pues va a ser más complejo. Por favor escriban los nombres de cada uno de esos alcoholes. Y vamos con ejercicios. Y a través de esos ejercicios, pues ya ustedes me van a preguntar. ¿Listo? Escriban, por favor. Les voy a dar tres minuticos. Que de pronto terminen de escribir. ¿Listo? Gracias. 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 fórmula de S. Esta es la estructural, como lo hablamos en la primera clase. Fórmula estructural donde me está diciendo el enlace que tiene con los carbonos, los hidrógenos y en este caso el oxígeno. Vamos a hacer una semidesarrollada. Eso quiere decir CH3-CH2-OA. ¿Listo? Esa puede ser la del primario, del etanol, del 2-propanol. Entonces, en este caso sí vamos a tener que derivarlo en la parte como estructural para que se pueda entender. Porque también lo que podemos tener es, por ejemplo, C3-H8 oxígeno. Esa sería la general de el 2-propanol, pero no está simplificada, no está semidesarrollada como el primero, sino que lo hice general, diciendo todos los tipos de carbonos, pero entonces no hace referencia en dónde se ubica el hidróxilo. ¿Listo? En el primero sí ubico dónde está el hidróxilo. Y en el segundo, pues también podemos hacer lo mismo que el anterior, que va a ser mucho más práctico. En este caso sería C4 porque cuento todos los carbonos. H tendríamos nueve hidrógenos y un oxígeno. ¿Dudas con esto? Ninguna. Bueno. Entonces les voy a publicar. ¿Ya terminaron de tomar apuntes? Sí, profe. Listo. Entonces voy a publicarles, voy a compartir otra pantalla. Gracias. Gracias. Profe, tiene el micrófono apagado. No. Pensando que les estaba hablando, explicándoles. Bueno, muchas gracias. Entonces dice, indica cuántos carbonos primarios, secundarios, ternarios y cuaternarios existen en cada una de las estructuras. Ya expliqué todo esto. Entonces, si aquí, por ejemplo, primarios, no, hay uno, hay dos. Cuaternarios, cero. Entonces, pues ponen cero. ¿Bien? Y aparte del tipo de carbonos que se encuentran en cada una de estas estructuras. Estructuras. Perdón, espere un momentico. No, en este caso no. No, porque estos son alcanos y ustedes en este, alcoholes. Listo. En esto de los alcoholes, entonces ustedes ya aquí van a revisar. Listo. A, B, C, D. Y me van a decir, igual que en la primera tablita, cuál es, qué tipo de carbonos hay en esas, en esas estructuras. ¿Listo? Entonces, van a escribir el nombre según la UPAC, que es lo que, como les estaba indicando. ¿Listo? Este es el grupo H, grupo H. Escriban por favor, vamos a hacer esos cuatro, esos cuatro compuestos. Y tenemos esta media hora para que me entreguen hoy mismo esa actividad. La idea es que si tienen preguntas, pues van a hacérmelas de una vez. Entonces, nombre de la estructura y los tipos de carbono. De hecho, pues en el cuaderno se puede poner con otro color, así como le he especificado en el tablero, con otro color, el de verde, rojo. Enumere bien la estructura, la cadena principal. Si usted desea, encierre mejor la cadena principal con lápiz y comience a enumerar. Y de, ¿por qué les aconsejo, por qué les aconsejo que lo hagan, que encierren? Porque de esa forma usted se va a dar cuenta si realmente los radicales son radicales o puede ser una prolongación de la cadena principal. ¿Listo? Y luego de encerrarlos, pues usted ubica en donde está el grupo hidroxilo y a través de, pues, lo que quede más cerca de él, comenzará a enumerar para darle el número más bajo al hidroxilo. Y ya tienen lo demás, con radicales y enumerar y poner en el orden alfabético. Si hay más de dos radicales de diferentes años, de diferentes números de carbonos. Entonces, nombre y los tipos de carbonos que se encuentran. O usted lo puede también ponerle qué tipo de alcohol es. Si es primario, secundario, terciario, cuaternario. Entonces, a medida que va poniendo los numeritos de la cadena, pone el número de los, el tipo de carbono que es primario, secundario, terciario, cuaternario. Si es primario, secundario, terciario, debe coincidir con la numeración que usted puso de cada uno de los carbonos. De primario hasta cuaternario, según corresponda. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a lo que hay que hacer? Dime, Estefanía, escríbeme por favor tu pregunta. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a lo que hay que hacer? Entonces, vemos que en cada una de esas estructuras, ustedes dicen cuál es la, cuál es la cadena principal. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí, todos están revisando el material que dice alcoholes, ¿sí? Que se está proyectando en la pantalla. Chicos. ¿Sí se está proyectando o no se está proyectando? Listo. Gracias. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el A, empezaríamos desde esta zona, desde este grupo carbonilo, o ese radical metil, y vamos a ir avanzando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Como aquí hay una estructura terbutílica, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos coger derechito, podemos subir o podemos bajar. O sea, cualquiera de las tres opciones es válida, usted escoja la que mejor le parezca. Y al escoger ya la cadena principal, digamos que para mí es esta. Entonces, como esta es la principal, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué me quedaría? Dos radicales. Pero sé que, bueno, digamos que en el nombre sería dos, porque estaría ubicado en el carbono dos, dos guión, ah, mentiras, mentiras, perdón. Bueno, un, dos, tres, cuatro. Cuatro dimetil, dijimos cinco, dos propanol. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de alcohol es? Un alcohol secundario. ¿Y cómo lo puedo revisar? ¿Cómo me valían ustedes que es secundario? Pues, porque este carbono es primario, este carbono es secundario, este carbono es secundario, este carbono es cuaternario, por un, dos, tres, cuatro, cuaternario, primario, primario y primario. Por lo general, los que quedan en las esquinas, ¿sí? Son, o los que quedan externos, son primarios. ¿Sí quedó más claro desde esa explicación? No. ¿En dónde está la pregunta, entonces? Para poder decir que es primario, o si primero se debe hacer, ¿dónde está ubicado el hidroxilo? Se pone cuál es. Recuerda que yo ubico, les hice todo lo que debían hacer con este punto número, el ítem A. Escojo la cadena principal, la que ustedes deseen. Digamos, entonces, ahora voy con esta cadena principal. El número, de derecha a izquierda, porque el hidroxilo está más cerca, hacia la derecha. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco. De ahí yo reviso. Esa numeración la pueden hacer con color rojo, por ejemplo. Con color negro van a poner, si es primario, secundario, terciario o cuaternario, cada carbono. Entonces, aquí, ¿qué carbono tienen? Primario. Este, ¿qué carbono es? Secundario. ¿Por qué? Porque está unido a ese carbono y a este carbono inmediatamente. Este carbono, ¿qué es? Secundario. Porque este carbono está unido a él, pero este también está unido a él. Por lo tanto, es secundario. Este carbono, ¿qué tipo es? Este carbono es cuaternario. ¿Por qué? Porque tiene un, dos, tres y cuatro carbonos enlazados inmediatamente a él. Este carbono es primario porque solo está unido a uno. Este es un carbono primario porque solo está unido a uno. Este carbono es primario porque solo está unido directamente a uno. ¿Es un poquito más claro, Estefanía? Entonces, al estar el hidroxilo en un carbono de segundo grado, pues el alcohol es secundario. ¿Sí es más claro, Estefanía? Estefanía. No sé si Estefanía se fue. ¿Es un poquito más claro, Estefanía? Listo, Estefanía. Con gusto. Entonces, van revisando, ya les voy a publicar para que puedan subir hoy su actividad. Gracias. 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 Listo, chicos. Ya está publicada la actividad para que durante el día de hoy me la estén entregando pronto para que algunos tengan alguna situación, que tengan que salir, que no tengan celular a la mano, en fin. Entonces, voy a llamar nuevamente a lista para que por favor estén atentos. Almanza. Presente. Gracias. Barrera. Capera. Presente. Capera, ¿cierto? Señora Capera. Listo, gracias. Cortés. Presente, profe. Muchas gracias. Daza. De Laoz. Presente. Gaitán. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Presente. Lozano. Presente. Mancipe. Presente. Martínez. Ortiz. Fuentes. Fuentes. Profe, Luisa no tiene luz, entonces no pude entrar hoy a la clase. Ok, listo, muchas gracias. Ok, listo, muchas gracias. Ok, listo, muchas gracias. Ok, listo, muchas gracias. Saavedra. Presente. Santofimio. Soacha. Presente. Torres. Presente. Vaquiro. Vaquiro. Presente. Belandia. Vera. Sí, la señorita que más participó. Bueno. Nadie tiene dudas. Me preocupa porque si no me vayan a salir después, no, profe, no, es que no entendí. Aquí es el momento de pedir explicación. Profe, qué pena. Sí, señor, dime. Estaba llamando listo y el interno me sacó. Qué pena. Apellido. Sebastián Daza. ¿Tú tienes preguntas, Daza, con respecto a lo que me tienen que entregar hoy? No, no, señora. Ok. Esoha. Ya está ahí. Bueno, el ítem B, ¿qué tipo de alcohol es? Chicos, secundario, muy bien. Y cuaternario no puede ser, ¿verdad? Porque no existe ningún alcohol cuaternario. Bien. El tercero, ¿qué tipo de alcohol es? El ítem C. Bien. Y el tipo D. Terciario, ¿no, profe? No, señora primario, porque resulta que el OH está ahí debajito del D, aquí en este caso, está en este lado y está unido a un carbono primario, por lo tanto es primario. Secundario, en este lado secundario, en este lado primario. Bueno, no se les olvide, chicos, cuña importante, que deben estar... Que hoy es la última, hasta las 3 de la tarde, tienen posibilidad de que sus papás diligencien el formato de permiso para que ustedes puedan asistir presencialmente. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, hoy hasta las 3 de la tarde, es decir, quedan 9 minutos. Daniel, no te escuché, discúlpame. O sea que hasta hoy hay plazo, ¿cierto? Hasta hoy hay plazo de que ustedes puedan diligenciar virtualmente el consentimiento. ¿Listo? Virtualmente el consentimiento. Y la próxima semana pueden llevarlo, hasta la próxima semana hay plazo de llevarlo presencialmente hasta el colegio. Francisca, cuéntame. Profe, una pregunta, es que nos habían dicho que los estudiantes de 11 iban a hacer plan piloto, es decir, como la prueba, pero que iba a ser la última semana de julio. No sé si usted sabe más o menos qué día es. Sí, señora, es a partir de la otra semana. Efectivamente parece, pues, todo indica que sería la próxima semana. Todavía no han dado como tal una fecha, pero, pues, lo que nos hablaron hoy fue que posiblemente, pues, desde el lunes podríamos estar iniciando. Entonces, para que todo lo tengan listo desde el lunes, por si se da alguna cosa. ¿Listo, Francisca? Con gusto. Igual el coordinador les va a estar enviando a sus correos la información pertinente. Sé que no va a ser como el domingo en la noche, porque, pues, como que ustedes en ese momento están en otras cosas. Entonces, igual les estarán avisando por su correo. Entonces, para que estén pendientes, me imagino que mañana o, pues, a más tardar el sábado, se les avisará si es el lunes, si llega a ser el lunes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Recuerden que deben estar en sudadera, ¿no? Cuando empiecen a asistir. Mañana se les va a hablar de pronto un poquito más acerca de las cosas que deben tener en cuenta. Recuerden su kit de bioseguridad. Que tengan muy bien el tapabocas puesto, su lavado de manos. Siempre que vayan a ingresar al colegio, los que tienen el permiso por sus padres, deben dar la condición de salud, de síntomas, como tal, cada vez que vayan a ingresar. ¿Listo? Entonces, dependiendo como sea la prueba piloto, si van a ser algunos días, igual se les avisará. Pero sí deben tener en cuenta que eso se va a hacer también virtual. Entonces, usted debe tenerlo ahí cargado. Con eso, cuando ya vaya a ingresar, pues también da su nombre y lo buscan. Y ya virtualmente, pues, digitalmente se lo verifica el coordinador y usted puede ingresar siempre y cuando, pues, tampoco tenga síntomas, ¿no? Pero su papá es el que, o su acudiente es el que debe diligenciar todos estos formatos. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Preguntas? Profe. Dime, Ángela. ¿Será que hoy le puedo mandar todas las tareas que le debo? O sea, las anteriores que no se las pude entregar y la de hoy. Sí, claro, sí, señora. Sí puedes hacerlo. Bueno, gracias. Obviamente, si tienes permiso de parte de coordinación, pues, la nota será igual. Pero si no, pues, la nota va a ser diferente. Sin embargo, pues, dependiendo de la calidad de tu trabajo, así será la nota. Pero, pues, no vas a sacar 100 en ese caso. ¿Listo, Ángela? Ah, bueno, sí, señora. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estés bien. Bueno, mis chicos, no sé si hay más preguntas. ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Entonces, vamos a dejar hasta acá para que tengan ese tiempito también y se puedan ahí concentrar. No sé, pues, me dicen que no hay más preguntas. Entonces, espero esta actividad de cuatro punticos. ¿Listo? Espero que ya le haya tomado la evidencia a todo. Para que no le vaya a quedar ahí incompleto. Y ya entonces nos ve. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego, muchos. Hasta luego, profe. Bueno, Francisca, que estés muy bien. Con gusto. Con gusto. Gracias. 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 Gracias.